de la familia Rosario, porque René, esta denuncia que inició en el informe con Alicia Ortega hace ya varios años, ya está tomando curso en la justicia. Tarde, pero bueno, seguro. Hubo una orden de arresto emitida este martes en contra de Johnny Portorreal y otras tres personas por este presunto fraude millonario de la denominada familia Rosario. Recuerden que ellos le habían prometido a sus presuntas víctimas gestionar una supuesta herencia millonaria de nada más y nada menos que de 13 trillones de euros, 13 trillones de euros. Algunos de los afectados aún consideran que el abogado y sus cómplices actuaron en contubernio con autoridades para quedarse con los hipotéticos bienes millonarios. Escuchemos a algunos de los afectados referirse a este tema luego de la decisión judicial. A nosotros siempre nos mantenía con un bobo y un cuento, que le explique al país que dónde está el dinero de la familia Rosario. Porque a mí me llamaron de la San Martín y cuando estábamos llenando ya los documentos, a los 15 días cuando voy, ¿sabe lo que me dijo ella? No, eso se cayó. Y este señor fue pagado por nosotros los viajes que hizo para buscar nuestra fortuna y ahora dice que él es que sabe y que simplemente no le da la gana de entregarnos los documentos que trajo de Europa. Esta persona le entregaron, y hablamos de al menos 300 afectados, e entregaron recursos a este señor para que gestionara la herencia que había en Europa, en bancos europeos de 13 trillones de euros. Nosotros por eso les vamos a presentar, porque desde el inicio estamos denunciando, por primera vez salió en el informe este tipo de actividad a la que se dedica el abogado. Nosotros vamos a presentarles mañana en nuestro TBT a las 8 de la noche en YouTube y Facebook cómo empezó a crecer el grupo de personas reclamando la herencia que obviamente el Banco de Reserva emitió varios comunicados desmintiendo, certificaciones de los bancos donde decía este señor que había el dinero, cómo la persona empezó a engancharse en esta especie de fraude. Todos esos detalles, mañana a las 8 en el TBT del informe por nuestro canal de YouTube y Facebook. Pero es bueno ahora ver si esto va a ir a juicio de fondo, porque entonces ahí se va a aclarecer todo. Bueno, lo primero son medidas de coerción. Exacto, medidas de coerción, entonces si de medidas de coerción pasan a eso, creo que ya llegaría al fin de eso. Pero tú sabes lo que es pagarle pasaje a Europa, eso quiere decir con los gastos pagos varias veces. A un señor, tiene que explicar eso. De todo. De todo pago, para que lo vaya a investigar. Y presentamos en el informe cómo él tenía los archivos de la gente. Ay Dios mío, pero... Tirados, aglomerados y la gente aún viendo que visualmente no, no, no... Y seguían creyendo en él. Vamos a ver entonces ahora ese otro expediente para la justicia. Eso es lo que se llama, cambiar espejito por oro. Todavía aquí hay indios. No, tú sabes lo que es Rosa, ahora recuerda un texto. A la gente le gusta que le hablen mentiras. Porque la gente quiere dar un golpe de suerte. Tú sabías eso, sí. A la gente le gusta que le hablen mentiras. Y que le creen ilusiones. Pues yo no le gusto a mucha gente. Ah, precisamente, precisamente. Porque tú dices que esa gente vio ese reguero de papelero y todo eso. Sí, un desorden. Y se iban creyendo. Un desorden. Vamos a presentarle todos esos detalles, por supuesto, de lo que ocurra con el tema de la medida de coerción en los espacios de Noticias S&N. También en nuestro portal web, el más completo y actualizado del país, noticiasSN.com. Vamos a ver si es hoy que se le dictará medida de coerción o mañana. Pero ya todos esos detalles ustedes lo van a tener a través de nuestros espacios. Ayer, la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación varió la medida de coerción en contra de la esposa del supuesto narcotraficante César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador. Según sus abogados, Franco deberá utilizar un localizador electrónico, o sea, un grillete, luego de haber violado la medida de coerción impuesta de arresto domiciliario. Salió de la casa cuando se supone que estaba con arresto domiciliario y lo que le variaron fue poniéndole un grillete, René. Pero ella fue poco inteligente porque si te tiene esa ventaja de estar en tu casa, ve y cumple con tu proceso, entonces se te burla de la justicia. Un detalle que me llama la atención de esta señora, no sé si la gente sabe, es que ella es hija de Franco y Franco. ¿Tú sabes de quién es Franco y Franco? Un señor que estuvo en un expediente de droga por mucho tiempo en la justicia aquí. Él dio declaraciones, de hecho, luego de que ella fuera arrestada la primera vez. Ah, exacto. Sí, dio declaraciones, sí. Y él tuvo un largo proceso en la justicia y lo iban a extraditar y los abogados aquí lograron que no lo extraditaran. Pero ella también viene de una vinculación, ya está familiarizada con el mundo de las drogas y de los tribunales y todo eso. Sí, pero bueno, ahora por lo que a ella se ha llevado al banquillo de los acusados, ha sido por el caso del esposo, no tiene que ver absolutamente nada de lo que haya ocurrido con su papá o cualquier otro familiar, pero sí está respondiendo por las acusaciones. Pero su relación, oye bien, me hace pensar que ella dio ya a conocer la intríncula de la justicia dominicana. No necesariamente. No, es que yo, busca la foto, ellos iban toda la familia con él al tribunal y hablaban y defendían y bueno, y lo lograron. Pero el tema de testaferrato y otros son los que se están discutiendo con relación ahora a su esposo que va a ser extraditado a Puerto Rico. Vamos a estar cerquita. Esa es otra cosa, o sea, aquí no le van a elaborar expediente a él entonces, a César el abusador, porque si ya está... Miren lo que ha pasado con otros. Bueno. Recuperan sus chelitos. Mira esto. Una vez ponen un pie aquí. Mire, ya la gente quiere hablar, termine rápido, sí, dele, dele. Óyeme esto, el César el abusador y muchos otros que han extraditado a Estados Unidos, el que está preso en Miami, Gutiérrez, que también está aquí en el informe. Ah, el diputado. Sí, el diputado. Entonces, ¿sabes qué te digo una cosa? Ese no dura mucho. Tú lo verás aquí otra vez. ¿Entonces, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque allí hay una cosa que se llama acuerdo con la justicia norteamericana. ¿Por qué Kirin no está aquí? Bueno, duró sus añitos, aunque ya está aquí. Claro, pero... Hace otros añitos. Exactamente, o sea, él con sus buenos abogados llega a un acuerdo para suministro de información y es otro día está aquí. O sea que, ojalá y traten de aprobar rápidamente ya la famosa ley de extinción de dominio para ver si aquí se sanciona realmente el delito del tráfico de drogas. Porque mientras se lo estén trajitando para allá... Y puedan recuperar sus bienes. Exacto. Cualquiera se sacrifica, sí. Me dijo un amigo un día, ¿por cuánto fue que condenaron a fulano de tal, digo, a robarse 5 mil millones de pesos? ¿Y cuánto le tiraron 5 años? Y me dijo, ah, no, pues yo voy a ir con los 5 años y dame los 2 mil millones de pesos. Eso está mal, señor. Óyeme, ¿tú te imaginas eso? Tenemos que fortalecer nuestras leyes. Claro. Y el que se robe mucho debe de tener la sanción en base a ese mucho. A proporcionar a eso. Aunque ladrón es ladrón, ¿eh? Vámonos a recibir a unos que son ladrones porque nos han robado el corazón. Los amigos televidentes que son dueños de nuestros pensamientos, de nuestro accionar también a nivel de medios de comunicación. Siempre pensamos en ustedes. Y estamos en el desahogo del despertador.